Hola queridos amigos, desde Chile, una palabra de aliento a los que han perdido un poquito la fe. Todos hemos estado a ratos abatidos y es lógico, estamos viviendo momentos muy álgidos en todo el mundo. Mis amigos son la mayoría de la plataforma de ex Google+. Tengo pocos amigos, pero maravillosos. Y los nuevos también son muy lindos, que agradezco. Tengo dos Facebook, la verdad, y muchos son extranjeros, de todas partes del mundo, y son poquitos. Pues creo que tenemos que ser más empáticos, querernos, aunque sea en lo lejos, mandarnos buenas vibraciones. El tiempo pasa, ya en Chile estamos en otoño, ya hay que ponerse un pañuelito, una polerita más larga. Ya los días han cambiado y todo va cambiando, se va modificando. Tenemos que sacar un aprendizaje, amigos, de verdad. Tenemos que ser más humanos, quizás más empáticos. Les mando un gran abrazo, un besito, y un me importas, un te quiero a lo lejos, de alma a alma. Un besito. Hasta pronto.